Pero, bueno, pues se pudo desarrollar todo lo que se ha programado con un año de anticipación. El objetivo de nuestro festival es difundir la cultura, el arte gauchesco, y lógicamente que año a año Olavarría tenga una fiesta que le identifique dentro del marco de los festivales a nivel nacional. Bueno, Ricardo, y además la importancia de que sea una fiesta nacional, digo, la repercusión que esto requiere, les coincide justamente con el fin de semana largo, con lo cual me imagino que eso ha ayudado a que lleguen más personas. Pero, bueno, un poquito vos contabas la esencia de la fiesta. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se hizo la primera fiesta y cómo arrancó todo? La primera fiesta se hizo en el año 2003 en la Sociedad Rural de Olavarría. Siempre la institución organizadora ha sido el Club Ferro de acá, de nuestra ciudad, que es una institución centenaria. Bueno, se desarrolló en la Sociedad Rural, como te decía, y con la actuación del Chaqueño Palavecino, que ha sido y es nuestro padrino del festival, aunque este año no nos esté acompañando en la programación, es la persona en la cual nosotros confiamos, y gracias a él se difundió muchísimo nuestro festival. Y bueno, así se fue dando año a año. La gente primero tenía cierto recelo, porque Olavarría no era una plaza fuerte en el tema de jineteada y folclore, pero a lo largo de los años, y siendo consecuente con el público, tratando de darles espectáculos que le gustan, y buenas jineteadas, y bueno, se ha logrado llegar a esta decimoquinta edición consecutiva que identifica Olavarría. Ricardo, ¿qué tal? Margarita los saluda. Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, cuéntenos alguna alternativa respecto del Paseo de los Artesanos, que es uno de los atractivos también de esta tradicional fiesta allí en Olavarría. Olavarría tiene un predio, que es el del Club Racing, donde nosotros hacemos el festival. Lo organiza el Fútbol Club Ferrocarril Sur, dentro de instalaciones del Club Racing, que es otra institución señera de nuestra ciudad. Es un predio de seis manzanas, ¿no?, para que la gente se ubique, a la orilla del arroyo Tapalqué, arroyo que corta nuestra ciudad al medio. Este, en el estadio se desarrolla el escenario mayor y la jineteada. Después hay unos 400 metros de un callejón donde nos visitan artesanos de todo el país. Generalmente pilcheros, gente que viene año a año, y es consecuente que nos efectiva al acompañándonos. También en ese paseo se desarrollan dos peñas, con escenarios paralelos al escenario mayor, donde se hace el certamen de talentos latente, donde todos los artistas que quieran mostrar su arte lo pueden hacer. Eso se realiza jueves, viernes y sábado. Hoy estaría dándose la culminación de ese evento. Y bueno, nos están visitando gente de Jujuy, de Tucumán, de Córdoba, de diferentes provincias, además de la gente de nuestra provincia. Está claro. Bueno, y Olavarría, a partir de este festival, me imagino que también se suma un poco al trabajo que se hace fundamentalmente en la zona rural. Digamos, ¿cómo llegaron a organizarlo? Digo, aquella primera vez, ¿por qué entendieron que en Olavarría se tenía que hacer una actividad de estas características, un festival de domo y folclore? Porque la institución necesitaba recursos y, bueno, se pensó en organizar una jineteada y tener al chaqueño para vecino. Eso fue, así arrancó la historia de este festival. Bueno, lo bueno que fue creciendo, ni se fueron incorporando. Exactamente, exactamente. Y no solamente se acopló la gente de campo. Nuestro festival es un festival que reúne la familia. Esa es la realidad. Se vende una entrada, ¿no?, que es un abono para todo el festival, para dos personas y los chicos hasta 13 años no pagan. En virtud de que la mayoría de las familias, de la gente de campo, tienen los hijos chicos y los quieren traer y divertirse. Y para eso se ha tomado esta semana como, digamos, unas mini vacaciones dentro del calendario de cada uno. Bueno, cuando uno habla de doma, a ver, para aquellos que no entienden, ¿no?, porque muchas veces se hace una diferencia en aquel caballo que está preparado para trabajar en el campo, ¿no?, y en aquel caballo que se lo prepara para un festival de estas características. Exactamente. Esa es la diferencia, digamos, contalo vos que obviamente lo sabes. La diferencia es en la atención que tiene el caballo. Son animales preparados para las competencias. Lógicamente, quien va a entender bien el tema, independientemente de lo que nosotros podemos explicar, es la gente de campo. Claro. Son 10 segundos en el cual el caballo muestra su virtusismo, su fuerza, su potencia, y el jinete muestra su vaquía. Esa es la realidad. Se hace, el espectáculo que se hace es de bastos y encimeras, se trata de cuidar todo lo posible al animal, ¿está?, y después ese caballo capaz que pasan dos meses y no tiene otros 10 segundos, según como pueda, según como lo quiera programar su dueño, su tropillero. El caballo es el más cuidado, solo se monta más o menos unas 8 veces al año. Estamos hablando de 10 segundos, que es lo que dura el tiempo de la jineteada. Claro. Los festivales están mal llamados, festivales de Doma. Pero nosotros arrancamos con ese nombre y bueno, y así le ha sucedido a Jesús María. Lo nuestro es una jineteada. Claro. Solamente el tema de la Doma es otra cosa. O sea, es avanzar un caballo que lleva alrededor de un año, cada uno de los paisanos nuestros que lo puedan hacer. Está clarísimo y es buena la aclaración. Ricardo, reiteramos entonces, para aquel que por allí nos está escuchando cerca de Olavarría, para aquel que todavía tiene un tiempito para llegar hoy o mañana allá, ¿qué actividades quedan? ¿Qué es lo más destacado de aquí hasta el final de esta nueva edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría? A partir de hoy, a las 6 de la tarde, se desarrolla el segundo día de la jineteada de Bastos de Encimera. Y entre las 8 y media de la noche, más o menos, automáticamente se empieza a desarrollar el escenario mayor una vez que termina la jineteada. Y hoy lo tenemos a Marcelo Miraglia, identidad santiagueña, a Claudio González, nos acompaña Lede Lobato y, digamos, la fruticia del postre es la actuación de Jorge Roja. Mañana van a estar actuando Nico Díaz, Carlos Cabral, Cabales, Carlos Ramón Fernández y Los Palmeras. Y, bueno, rogamos de que toda la gente que venga pueda divertirse, pasarla bien, que nuestra gente lo necesita, ¿no es cierto? Todos necesitamos una alegría y esparcimiento. Y, bueno, nosotros tratamos de darle todo y que la gente pueda volver y acompañarnos en la próxima edición. Tenemos un trabajo de un año y hoy y mañana lo coronamos. Gracias por la difusión. Gracias a vos, Marcelo, al programa provincial, bueno, y a todos los oyentes y a aquellos que acompañan este tipo de eventos. Te mando un abrazo, Ricardo, que sigan trabajando cada año allí con esta fiesta. Gracias por lo que haces. Gracias. Hasta luego. Ricardo Sosa, organizador de la Fiesta Nacional de Dome y Folclore de Olavarría, una alternativa como para disfrutar de este fin de semana largo que ha tenido movimiento en distintos puntos de la provincia. Y, bueno, elegimos uno por afuera de lo convencional, ¿no? Hoy todo el mundo habla de Mar del Plata, de la costa y demás. Pero, bueno, otra alternativa para este fin de semana largo. Hablamos de deportes con Lía Ayala, como siempre, en la tarde del Provincial que ahora acerca esta información. Vamos a hablar de hockey. Muy bien. Porque hoy se conoció quién va a ser el rival de Argentina, que ya le había ganado 1 a 0 en la Liga Mundial, que se está jugando en la India, casualmente. Al local le había ganado a Argentina 1 a 0 y esperaba quién iba a ser el rival. Bueno, hoy jugaron, casualmente, Australia y Alemania. Le ganó 3 a 0 a Australia, a Alemania.